Acabamos de finalizar nuestro acto de campaña con una convocatoria multitudinaria, ¿no? Trabajadores, juventud, estudiantes, mujeres, estuvimos presentes en el cierre de campaña del Frente de Izquierda que ha unido las dos fuerzas principales en la provincia, ¿no? Nuestro MST y el Partido Obrero. La verdad que con mucho orgullo, no puedo decir cansancio porque es orgullo lo que sentimos, hicimos una campaña a pulmón recorriendo nuestros barrios, nuestros lugares de trabajo y sin abandonar lo que siempre hacemos todos los días, ¿no? La militancia, apoyar las luchas y en ese sentido tenemos una provincia que se ha puesto de pie, están luchando los docentes autoconvocados, la salud autoconvocada, los judiciales y denuncian la realidad que están viviendo con salarios de pobreza y que el responsable es el gobernador Gustavo Sáenz, que este 14 espera tener una reelección. Bueno, los trabajadores estatales han demostrado una vez más de que ellos no tienen ningún tiempo para esperar y que la solución la van a encontrar dando la lucha. Por eso es tan importante que nosotros también participemos de las elecciones para que tengan una opción para castigar a estos gobiernos. Bien, justamente estas últimas peleas que han tenido los diferentes oficialismos, ¿cómo crees que lo toma la gente? Y mirá, la gente está cansada, la gente está cansada porque las políticas de ajuste que están llevando adelante nos tienen en condiciones cada vez peor de vida. Además, ven cómo se cruzan de bandos unos con otros, Sáenz, que no ha resuelto los problemas estructurales de la provincia, miente con promesas de campaña y tenemos Emiliano Estrada, que hizo un frente con lo más rancio de la derecha, que es Zapata, que es representante de Olmedo y de Milei, con biel a un empresario inmobiliario, que demuestran para quiénes van a gobernar, para un puñado de ricachones, de privilegiados y no para la clase trabajadora. Por eso les decimos a cada vecino o vecina que la opción es votar a trabajadores como ellos, que van a llegar para poder gobernar a favor de nuestros derechos, de las conquistas que nos faltan. En mi caso soy docente, necesitamos una verdadera oposición y voz de trabajadores dentro de la legislatura que hoy no hay. Los diputados han sido cooptados por el saencismo, termina funcionando como una escribanía y nosotros vamos a ingresar ahí para dar la pelea, denunciar las problemáticas que tenemos y estar apoyados siempre en la fuerza de la movilización del pueblo. Bien, esperemos que tengan una buena elección, Andrés. Sí, nosotros también esperamos lo mismo, tuvimos una campaña en que la gente nos ha demostrado que quiere probar con una alternativa diferente. Tenemos antecedentes muy positivos en Jujuy, donde hemos salido con resultados de tercera fuerza y demuestra que el kirchnerismo, el PJ en sus variantes, la derecha, juntos por el cambio, ya no son una salida por el pueblo trabajador. Así que este domingo, 14 de mayo, la lista 410, el frente de izquierda a la izquierda que se une, va a ser la que de verdad va a castigar a los ricos y poderosos y va a gobernar a favor de las mayorías. Le pedimos a los salteños, a las salteñas, que nos den su apoyo.